Hola a todos y a todas al 20º Congreso Internacional sobre diversidad en organizaciones, comunidades y naciones. Estoy muy agradecida por la oportunidad que nos ha ofrecido la Comisión Científica para participar en este Congreso. En primer lugar, quiero presentar al doctor José Luis Sáenz Sánchez Serrano, coautor de dicha investigación. En segundo lugar, me presento, soy Carmen Cava Fernández, trabajadora social. La comunicación diversa sobre la mediación intercultural en las aulas. En nuestras aulas y en nuestro entorno, pero fundamentalmente en nuestras aulas, que es nuestro objeto de estudio, la fusión de esculturas tiene unos elementos que la condicionan y son los cambios demográficos, la movilidad social y la inmigración. Todos ellos favorecen la fusión de las culturas, la unión de diferentes culturas y de esa fusión nace la interculturalidad. La interculturalidad tiene lugar cuando nos relacionamos con personas de otras nacionalidades. Esa fusión, esa unión, a veces puede ser causa de conflicto. En las aulas, esas causas de conflicto pueden venir producidas por diferentes causas. Puede ser por la movilidad del profesorado, cuando el profesor es eventual o es un profesor asociado y está temporalmente en la universidad. Otra de las causas es la, puede ser, una familia, una unidad familiar desestructurada, las familias monoparentales, las víctimas de violencia de género, el nivel de ingresos y la tendencia sexual, entre otros. ¿Qué entendemos por interculturalidad? Interculturalidad es el entendimiento y el reconocimiento de otras culturas. Desde ese entendimiento y ese reconocimiento construimos una comunidad en armonía. Esa comunidad en armonía, para que sea fluida, debe de ser desde el respeto a las diferencias. Cuando se produce una fusión entre culturas, muchas veces hay una confrontación. Hay una confrontación y esa confrontación conlleva el desequilibrio en las relaciones. ¿Y por qué se produce ese desequilibrio en las relaciones? Ese desequilibrio tiene lugar cuando las partes en conflicto pujan por intereses comunes. Y en esa puja, ambas partes quieren ganar. Entonces, cuando tienen lugar esas diferencias, tensan la relación, porque cada uno de ellos quiere ganar ese enfrentamiento, esa confrontación. Cuando se produce esa confrontación, tiene lugar el conflicto. Y como tiene lugar el conflicto, el conflicto no lo entendemos como algo lineal. El conflicto tiene una escala o una evolución. Entonces, el conflicto tiene, a primera instancia, cuando se produce una pequeña diferencia, el conflicto está lineal, es latente, está ahí vivo, pero no ha brotado, no nos ha dado la cara. Porque muchas veces, cuando tenemos un conflicto, a veces no somos conscientes, a veces no somos conscientes, ni el que lo ha recibido, ni el que lo ha ejecutado. O sea, el que lo ha recibido no le da mucha importancia, pero cuando surge otro conflicto ya es más complicado. Y el conflicto al principio es, tiene una pequeña diferencia, está latente, ya hay una diferencia, pero después el conflicto puede que te crece y entonces llega un momento en el que estás en la cima, por decirlo de alguna manera, y explota. Y entonces ya nos da la cara el conflicto. Desde siempre, desde toda nuestra cultura, tenemos una perspectiva del conflicto desde una posición negativa. ¿Vale? Y no entendemos que el conflicto es ese pegamento de las relaciones sociales. También el conflicto crea nuevas sinergias y también ayuda a la socialización. ¿Por qué? Porque nos da una oportunidad de cambio. ¿Mediante qué? Mediante el conocimiento personal. Pero el conocimiento personal, no solamente el conocimiento personal propio, sino también nos da la oportunidad de conocer al otro. Entonces, esta perspectiva del conflicto tiene una perspectiva de nuestra cultura, de nuestra educación negativa, pero si modificamos esa perspectiva, si la transformamos, podemos ver lo positivo del conflicto, como son el pegamento de las relaciones sociales, la sustancia, la creación de nuevas sinergias, nos ayuda a la socialización y es una oportunidad de cambio para las dos partes, no solamente para una parte. Y nos ayuda a conocernos personalmente. ¿Y cómo vamos a cambiar esa perspectiva del conflicto? Pues transformando la percepción del conflicto. Y cómo, como he dicho antes, observando la parte positiva y enriquecedora que el conflicto nos ofrece, siempre y cuando lo observemos y seamos capaces de detectarlo. Cambiemos nuestra perspectiva. No lo veamos como algo negativo, no, al contrario, como algo muy positivo. Y cómo, pues, con una comunicación asertiva, con una observación del conflicto positiva y afianzando las relaciones sociales. Desde esta posición, transformamos la visión del conflicto para que, en vez de empobrecernos, por decirlo de alguna manera, nos enriquezca y nos ayude a crecer personalmente y a mantener nuestras relaciones sociales. Y esta transformación del conflicto, ¿qué nos ayuda? Pues, mediante la transformación del conflicto, ya tenemos un paso dado. Si nosotros cambiamos la perspectiva del conflicto, estamos preparados. ¿Estamos preparados para qué? Estamos preparados para la mediación. ¿Y cómo vamos a hacer esa mediación? Pues, la mediación... Como es una vía del reencuentro, mediante un diálogo constructivo, acercando las posturas de ambas partes, llegando, mediante ese acercamiento de las partes, llegamos a un acuerdo consensuado. Y este acuerdo consensuado nos ayuda a hacer, a llegar a la concordia. Que cada uno de ellos cuente por qué tiene el conflicto y qué le ha causado el conflicto. ¿Y cómo quiere llegar a un acuerdo al conflicto? Porque el mediador simplemente está para mediar entre ellos, para que se traten con respeto. Pero el acuerdo debe de salir de... Debe de salir, no. Tiene que salir de las partes. Porque si sale de ellos, al lado de llegar al consenso, de firmar ese acuerdo, ellos mismos han decidido lo que van a hacer. Entonces, es muy fácil la mediación. Y la mediación también nos aporta, no solamente construir tejido social, pero también la mediación, no solamente hablamos de ahora, del presente. La mediación intercultural en las aulas tiene una mirada más hacia el futuro. porque nos va a ayudar, nos va a ayudar a prevenir el desacuerdo, a prevenir el conflicto, nada más que lo detectemos a la primera. Y si lo detectamos y surge y brota y tal, saber cómo observar el conflicto. Y esto nos va a ayudar a llevar a cabo la mediación. Ay, perdón. La mediación... La mediación tiene unos objetivos, la mediación intercultural. Y esos objetivos son, en primer lugar, educar en mediación intercultural. a los alumnos. ¿Para qué queremos educar? Sobre todo para prevenir el conflicto y para promover la cultura del reencuentro. Cuando tenemos un conflicto, tendemos a separarnos. Entonces, la cultura del reencuentro, de la paz, nos ayuda a reencontrarnos, a volvernos a encontrar y llegar a un consenso. Otro de los objetivos es una cultura desde el respeto, los valores y la tolerancia al otro. Es fundamental en este proyecto la implicación de los docentes y la familia para hacer un trabajo coordinado entre todos para el alumnado. Y otro de los objetivos es construir un ambiente educativo apacible, donde... que surgen conflictos. Surgen conflictos porque somos diferentes y cada uno es de una manera y siempre va a la diferencia. No somos iguales. ¿Cómo va a surgir el conflicto? Mediante la mediación tenemos la herramienta para llegar al consenso y construir ese ambiente amigable, apacible en los centros educativos. La mediación tiene unos desafíos muy importantes que son es el conflicto y el conflicto dentro del conflicto los conflictos pueden ser por bullying psicológico bullying físico alguna agresión el bullying verbal por descalificaciones y tal el bullying sexual por la tendencia sexual o el acoso sexual y el bullying social cuando es excluido de un grupo es excluido y el cyberbullying que es el que tiene lugar en las redes sociales en internet en whatsapp en los blogs son los desafíos a los que tiene que hacer frente la mediación y que pueden ser objeto de conflicto y para para hacer frente a esos desafíos tenemos el blason de la mediación este blason nos permite es muy importante el reconocer la resiliencia esa capacidad que tiene el ser humano de resurgir de sus enemigos y mediante esa capacidad de resurgir resolver el problema otra cosa que nos aporta el basón de la mediación es distinguir las emociones es muy importante cuando tenemos un conflicto normalmente nos enfadamos estamos enfadados menor o mayor da igual pero nos enfadamos entonces reconocer que lo que me has lo que me ha dicho alguien me ha dolido es muy importante ya estoy en el primer paso para hacer frente a ese conflicto o sea reconozco que estoy enfadada que lo que me ha dicho no me ha gustado entonces es muy importante también tenemos trabajar la empatía muy importante porque cuando dos partes entran en conflicto a veces no somos o sea ponernos en lugar de es muy importante la mediación ponernos en lugar de cómo se ha sentido el otro por ejemplo el caosco es una técnica de mediación y trabaja la empatía porque pone a un una parte enfrente de la otra y uno el caosco es individual miento es el face to face cuando se pone uno delante del otro y se trabaja la empatía uno cuenta su historia y después el otro cuenta su historia su historia es cómo se ha sentido el conflicto entonces en ese momento de la mediación en esa fase de la mediación es muy importante porque reconocen cómo se ha sentido el otro también fundamental si reconocemos la resiliencia distinguimos las emociones y trabajamos la empatía estamos aumentando la autoestima porque con todos los desafíos que hemos hecho referencia antes el bullo social y tal el bullo psicológico el bullo sexual todo eso merman la autoestima hacen daño la autoestima y aquí se trata de aumentar con todo esto que hemos hablado antes la resiliencia la emoción y la empatía queremos aumentar este es otro de nuestro de la razón aumentar la autoestima es muy importante en las aulas la cohesión social a la vez que eliminar la exclusión social conseguir que se una que no haya una exclusión social no haya un bullo social y con la cohesión social para eliminar así la exclusión social y muy importante reducir el ego ¿y por qué reducir el ego? porque cuando tenemos un conflicto desde la perspectiva negativa ¿vale? pensamos que nuestra razón es la que prevalece y creemos que tenemos la razón pues no hay que reducir el ego para escuchar a la otra parte trabajar la empatía distinguir las emociones y aumentar la autoestima para conseguir la cohesión social y para todo ello pues tenemos un plan de trabajo a primera instancia elegimos un centro de cuantubos perdón un centro educativo o el centro educativo nos elige a nosotros tenemos una reunión con la directiva le planteamos nuestro proyecto y a continuación pues tenemos una reunión con los docentes también tenemos una reunión con los familiares y una reunión conjunta de la directiva los docentes y los familiares también con los los alumnos no los alumnos será independiente presentamos el proyecto un boceto de lo que queremos hacer en esa presentación si el centro educativo está de acuerdo la da el equipo docente y la familia pues llevamos a cabo el proyecto llegamos a un acuerdo y llevamos a cabo el proyecto mediante un cronograma y una planificación en este pronto trabajo tenemos desarrollado varios varios talleres el fundamental primero de todos ellos es el de la interculturalidad trabajamos el conflicto lo presentamos pero presentamos el conflicto desde la perspectiva positiva del conflicto para que lo observemos cambiando ese paradigma negativo y buscando lo positivo que el conflicto nos aporta porque nos aporta no es negativo nos aporta también tenemos talleres sobre las fases del conflicto sobre la mediación es muy importante la comunicación efectiva de calidad y en positivo trabajamos en los talleres el trabajo en equipo las técnicas de mediación y las fases de mediación porque hacer una mediación intercultural en las aulas a primera instancia es difundir y tal pero el objetivo es que ellos mismos aquellos que quieran voluntariamente se conviertan en mediadores en sus propias aulas también los docentes también la familia de manera que no se trata de que un equipo de mediadores le haga ello en la mediación no se trata de que ellos sean mediadores y ellos aprendan a mediar siempre y cuando sea mediable cuando no sea porque busquen un profesional externo y ese profesional externo realice la mediación pero lo importante es que ellos mismos aprendan a mediar entre ellos siempre que el mediador tiene que ser imparcial y para finalizar las conclusiones a las que hemos llegado tras estos talleres es que la mediación nos ayuda a la construcción de tejido social crea en las aulas un ambiente colaborativo y cooperativo mediante el uso del consenso por la mediación llegando al entendimiento de la otra parte entendiendo la mediación como esa opción que nos permite ganar ganar no ganar perder y mediante el consenso cual como he dicho anteriormente son las partes las que llegan mediante una lluvia de ideas a lo que quieren hacer al acuerdo que quieren llegar y ellos firman ese acuerdo entonces ese consenso llegado por las partes es muy valioso porque lo han construido ellos y hay una firma de un contrato de cumplimiento de debido cumplimiento que deben de llevarlo a cabo entonces es muy importante ese consenso construido por ellos mismos eso es fundamental como hemos dicho antes entender al otro ponerse en el otro la empatía fundamental nos ayuda muchísimo la mediación en ese aspecto y construir muy importante la cultura del reencuentro cuando como he dicho anteriormente cuando nos empadamos nos separamos y no queremos ver al otro volvernos a encontrar volvernos a conocer aunque hayamos tenido un conflicto es una oportunidad que nos debemos de de entonces esta cultura del reencuentro es muy importante no solamente se plantea hablamos de la mediación en el aspecto educativo puntual no la mirada está puesta en el futuro cuando estos alumnos sean adultos cuando en su vida privada laboral personal o de ocio se encuentren en un conflicto y inmediatamente les venga a la mente la mediación y cómo resolverlo y no se enfranquen conflictos que deterioran las relaciones y no ayudan a un equilibrio emocional muy importante también ayuda al equilibrio emocional la mediación y uno de nuestros metas por las que estamos trabajando arduamente es por la difusión de la mediación en los centros educativos en nuestras aulas y como he dicho antes no se trata solamente de dar un taller de mediación no, no se trata de motivar al alumnado incentivarlo meterle el gusanillo de la mediación y que ellos mismos se ofrezcan voluntarios para ser mediadores en la aula y así implantar protocolos de mediación en los centros educativos y con esto doy por terminada mi comunicación nuestra comunicación le damos las gracias por su atención y quedamos a su disposición muchas gracias a su disposición